Muy buena gente, seguimos. Vale, nos habíamos quedado en el capítulo anterior por este de Yo soy Vega. Un capítulo muy difícil, por cierto, nos llevó por lo menos 10 minutos o una cosa así pasarnos lo que es la zona final, la de la estación del tren. Aparecía ahí todo cristo de golpe. Y nada gente, vamos a ir dándole porque no sé cuánto dura el capítulo final y no me quiero pillar los dedos con la duración, ¿de acuerdo? Let's go. Agent de Nur. Vale, al destruir a Vega ha creado un portal directo al corazón del infierno, bla 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 bla. Vale. Este capítulo creo que va a ser potente, ¿eh, gente? El pozo. Como la marca de Chope. Vale, si os fijáis estamos en medio del vórtice ese de la vorágine esa que ya vimos en capítulos anteriores, cuando vinimos aquí al infierno. Y nada gente, vamos a pillar cositas porque nos dejaron muy tocados desde la última vez, con la zona esa que nos costó Dios y ayuda. Que yo la acabo de grabar hace un momentito y todavía la tengo muy en mente, macho. Qué coraje de zona, ¿eh? Vale gente, pues por aquí. Vamos a escalar abajo. No hay nada por aquí. Mirad, qué guapo, tío. Espérate, desde aquí tenemos una mejor... No sé, Diego, a lo mejor le doy. Vale, hay que pegar aquí un saltaco. Y ahí va a haber juerga, gente. Así que nada, al lío. Al lío, al lío. Bien, bien, bien. Bueno, sí parece que hay aquí fiesta, pero es una fiesta light. Una fiesta suave. Bueno, espérate que se empieza... Se empieza a caldear la fiesta. Espérate que se empieza a caldear la fiesta. Toma, pues le he dado, ¿eh? Uy, ya vamos a empezar con los pinkies. No, tío. ¡Ay, Dios mío! Que vienen todos los gordetes. Vale, ahí me he resbalado. Espérate, mira, aquí tenemos teleportes estos. Hostia, que se me tira el gordete encima, tío. Cuidadito, ¿eh? No me están gustando estos portales, ¿eh? Te dejan un poco vendido, ¿eh? Mira, tío. Vamos a quitarle un gordo de encima. Porque tela con el gordo, ¿eh? La mierda esta no la quitamos de encima ni con agua hirviendo, tío. Te dejo un super... Punta pita. Ay, Dios mío, mira, aquí tenemos más gasofa para la... La motosierra. Coño, saqué por fin. Ahora, por el gordo. Mira, ¿dónde está el chiquitín, tío? Que ya me has esquivado varios tiros y no paro de huirme. Pues, tío, esto... Esto es otra historia, macho. Vale, pues no le pegue. No, tío, otro pinkie, no, tío. Me he equivocado de arma. Veis, no caen, gente. Encima yo he hecho fallando más que una escopeta feria, gente. Menos mal que este ya el último capítulo y ya dejo de manquear aquí porque... Estos dos o tres últimos capítulos me están dando hasta coraje, tío. Veis, no... Puntería menos cero, tío. Ya, no doy ni una, tío. También está raro el final, tío. Se quedan pillados. Yo me quedo pillado mucho con las barandillas y todo el rollo, tío. Veis, no sé qué ha pasado ahí también. Cuidado que ha salido un... Otro puto pinkie de las pelotas, tío. Muere. Toma, ese le he volado a la cabeza, pero vamos. De una manera muy fantástica, gente. Vale, 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 vale. Necesitamos munición, ¿eh? Nos estamos quedando en cada combate. Nos quedamos tocadísimos de munición, tío. Si hay que gastar una barbaridad de munición con los bichos ahora, ¿eh? Venga, pues nada, gente. Supongo que habrá que ir hasta aquel núcleo del fondo. A ver qué... Más fiesta, gente. Perdón. Ah, vale, aquí. Sonaban bichos, pero yo no los veía. Mira, aquí tenemos esto. Esto abrirá algo, digo yo. Veis, sonan muchas cosas por aquí. Y no tengo ni idea, tío. Vale. Aquí tenemos otro chiquitín de estos. Vamos a coger toda la munición posible, porque encima de que nos dan poca... Los pinkies no ve si tragan munición, tío. Los chiquititos, estos que van a dos patas, que parece como un dinosaurio. Menudas esponjas, gente. Menudas putas esponjas. Vete, que ya os digo que es que no dan ni un tiro dan las armas. Vamos a salir de aquí. Pues está mi amigo... El demonio gordete este. Ahí va. Vale, es por el otro lado, por aquí. Bien, eso. De escopeta y de... A mí que me den del cañón Gauss, escopeta y del... Vamos a darle... Ahí va. Que me dan mucho coraje las calaveras. Los cráneos, esos voladores, las almas serrantes, ¿no? Creo que se llaman. Venga, otro saltito. Ahí va, lo cogemos todo, gente. No nos dejamos ni una sola bala, ¿eh? Que ahora sí que nos está haciendo mucha falta la munición, ¿eh? Que aún su padre me va a esquivar a mí los tiros. Coño. Vea, gente. ¿Ahora para dónde es? ¿Por allí abajo? Sí, hemos venido por aquí, tal, tal. Sí, es por aquí abajo, parece, ¿no? Sí, por aquí. Venga, por aquí ni nada. Let's go. Mátalo. Uf, gente, esta zona tiene pinta de volverse... Chunga, pero de cojones. Vale, a ese le hemos dado por lo menos, tío. Hala. Destruido. Vale, cuidado que esto se está empezando a complicar ya, ¿eh? Un poquito. Ya se está poniendo divertido. Let's go. Cuidado que ya me están pegando por la espalda, no sé cómo se acabó de llegar, pero ya me están pegando por la espalda. ¡Vivíos! 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 Gracias por ver el video. Acá hombre, que no te voy a pegar. Bien, bien. No quiero coger el power up porque tiene pinta de que... Después va a haber un poquito de fiesta. Vale. 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 Pues hay gente que me están reventando Ah, por aquí hemos venido, gente Ahí está, vida, 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 vida Bien, 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 bien ¡Baja el tralazcar! No se ha muerto Esta música también mola, hay bastante gente Vámonos aquí Mira, por aquí tenemos cositas Ahí va, bien, bien, bien Por aquí tenemos cositas, gente Pues ya sería, gente Let's go Vale, haré que encontrar algún tipo de interruptor o cualquier historia para poder abrirla... Por ahí, tal vez Sí, creo que es por aquí Vale, por aquí ni nada Madre mía todo lo que me han dado aquí, gente Se viene con batito de los guapos, eh De los guapos Vale, así ahora se vendrá la epilepsia seguro, eh ¿Qué hay que hacer, gente? ¿Qué hay que hacer, gente? Vale, ya sé por dónde hay gente Por la calavera esta de aquí No se le puede permitir liberarlo Uf Pues, gente, al lío, eh Joder, ya estamos los pinkies, tío Ya me ha pegado por la espalda El cabrito Vámonos, vámonos Que está ya ahí el pinky detrás mío Ay, gente, por Dios Los pinkies Y eso de disparar a través de las piernas a la gente, tío Ya me han pasado cuatro veces en los dos últimos capítulos Otra vez, gente Otra vez ¿Qué pasa con los disparos, tío? Se las pasan a través de las piernas, tío Ah, putos pinkies, tío Putos pinkies, macho Cada vez es vida y cosas porque no, eh Madre del amor hermoso Y cuidado que viene ya ahí Ah, ahí va Let's go Voy a darle un poquito de caña a la metreadora Let's go Go el músico de gente No, go el músico de gente ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Otra vez caño, tío! Ahora te has dado por pasar todas las balas por debajo de las piernas de la gente ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ven aquí! ¡Ah, que me he encerrado aquí dentro, tío! ¡Con razón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Este no me ha pasado a la primera, menos mal, tío ¿Te importa? Gracias Vale, sí, ahora esto me imagino que tendrá como una... Casi como estilo por arenas Vamos subiendo poco a poco Y vamos desbloqueando zonas Al final de cada zona nos dan lo más grande Vale, sí, había como tres, ¿no? O este es el segundo y último A ver, vamos a darle Veo, una cosita rápida que llevamos 22 minutitos, 23 minutitos, ¿eh, gente? Let's go Vale, por allí se abre esto Perfecto Perfecto Esto en algún momento ese tipo de puertas se tendrán que abrir, digo yo, ¿no? Ahí se escuchaba un disparo del BFG Con esto se abre En efecto Vale, por aquí, a ver Vamos a pasar de la otra puerta, gente Vale, otra vez aquí, fiesta Venga, let's go Venga, let's go de nuevo Toma Se lo ha puesto en medio del disparo el otro tío Bueno, 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 bueno Oye, el pinky puede dejar de moverse a la velocidad de la luz Porque no puedo ni enfocarlo, tío Vale, pues nada Por debajo ¿Veis? Va raro No se engancha a ningún lado, tío Ni nada de eso Me está haciendo unos extraños muy guapos, ¿eh? Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Y ya Que viene el pinky Cagando leches Cuidado, cae aquí otro pinky Bien, bien, bien Cuidado, que viene un pinky detrás Mucho ojito con los pinky, ¿eh, gente? O sea, parece una broma, pero para nada, ¿eh? Bueno, 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 bueno Ven aquí, tío Me tenéis hasta los huevos ya los pinky, ¿eh? Me tenéis hasta los huevos Otro pinky, tío De las bolas que son teledirigidas Ahora sí estoy pasando al principio Cuando empezamos la serie Que es lo que estaba diciendo Que me estaba gustando mucho más Como estaba jugando Yo iba detrás de los demonios Ahora los demonios van detrás mí He cambiado un poquito la zona Mira, otra vez El puto pinky, tío Y más que está bugueadísimo Y se empieza a tirar de un lado a otro Y se mueve a la velocidad del rayo Otro pinky Por lo menos ha caído fácil Por favor No se está enganchando a nada No, no, no No, no, no No, no No, no, no Más del Zotí. Ah, mira. Bien, bien, bien. Pues otro más que terminamos, gente. Fantástico, tío. Se nos estaba complicando la cosilla, ¿eh? Pues tenemos ya los cinco puntos de habilidad. Es decir, que esto creo que ya está a puntito de finalizar, ¿eh, gente? El tercero. Lleamos casi media horita. Me encuentra el portal de salida. Pues, gente, esto está ya llegando a su fin, ¿eh? Está terminando ya la serie. ¡Opa! ¿Por aquí? Sí. Vale, ahora ahí abajo tendremos un... Espérate. Porque ahí abajo tiene pinta de fiesta, ¿eh? Pero fiesta de la buena. Vale, gente, let's go. Sin miedo. Sí, aquí va a haber... Claro, este es el boss final, la tía. Me prometieron muchas cosas. Uf. Yo no me acuerdo del boss final, ¿eh? De hecho, no me acordaba ni de ninguno de los bosses, tío. A ver... Espero que no sea muy chungo, tío. Que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Vale, ya me acuerdo el cangrejo este con el cerebro. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, igual morimos una primera vez, porque no sé muy bien qué tenemos que hacer, ¿eh, gente? A ver... A ver si me deja seleccionar ya esto. Vale, pero se calienta. Vale, hay un problema. Los láseres no tengo ni idea de cómo se esquivan. Y quitan una barbaridad los láseres. Bueno, gente, aquí vamos a morir 38 veces. Me da a mí. Bien, no tengo ni idea de cómo se... A ver... Esto le quita mucha vida. ¡Nos vemos el futuro! ¡Quién! ¡A ver! ¡Vale! nonprofits Social. Adios Vale, estamos muertos, ¿eh, gente? Estamos muertos, a no ser que cojamos algo de vida. Eh, gente. Esto me parece a mí que va a costar más de lo que parece, ¿eh? Lo siento mucho, pero aquí vamos a huipear bastante. Aquí vamos a huipear bastante. ¿Qué dicen de los souls? Un soul es un paseo al lado de este juego, tío. Y eso que está en modo normal, ¿eh? Si lo llega a poner en modo locura, nos olvidamos de pasárnoslo, ¿eh? A ver, en vez de tanta epilepsia de disparo y tal, voy a intentar a ver si puedo... No, 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 no... No, no... No, no, no... Voy a estar un pelín concentrado Pero Me daría mucho coraje Tener que repetir O sea Tenía que hacer otro capítulo Para poder terminarme El boss este Este no lo veo yo Muy factible De terminarlo ahora ¡Suscríbete! 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 Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a intentar ser más esquivo con los golpes ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira como protege Esto no me acoge un disparito del BGG ¡Gracias! 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 Espérate que vale este pico todo el suelo Aquí es donde hay que aprovechar a gente Pero sin que me tire, claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, al final no ha dado tiempo, gente. No era tan complica como parecía. Madre mía, ni un Souls, ¿eh? Has ganado. Se acabó. Has detenido la invasión y has cerrado el portal. Pero a cambio de un precio, Argen pega toda esta operación. Verás, he observado tu trabajo y he llegado a entender tu motivación. ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Arrasar. Que quizá tengas razón, pero no podemos acabar con todo. Sin energía, Argen, será peor. No espero que lo aceptes, pero con esto podemos seguir trabajando. Yo no soy el villano de esta historia. Es que no hay otra opción. Recalculando por detalles de captura, finalizado. Se acabó el tiempo. No puedo matarte, pero no dejaré que te interpongas. Hasta que volvamos a vernos. Hasta que volvamos a vernos. ¿Por qué ha repetido dos veces la misma frase? Bueno, gente. Pues creo que ya estaría, ¿eh? No recuerdo si había alguna cinemática más del final o... Ahora empezarán los créditos, imagino, ¿no? Sí. Pues, gente, como tenemos todavía 15 minutos extra, voy a dejar un poquito los créditos porque los créditos molan muchísimo. Los créditos molan una burrada. Y encima hay musicote. Pues nada, gente. Me voy a ir despidiendo y ya para... Y ya dejo los subtítulos, los créditos que sigan con el musicote. De hecho, me voy a bajar la música. Y ya... Pues que... Bueno, ni me escucho yo mismo. Estos créditos sí molan. No la típica pantalla en negro con los nombrecitos. Por lo menos que vayan saliendo ilustraciones y todo eso. Bueno, pues, gente, me voy a ir despidiendo entonces. Nada, la verdad. Es decir, el juego ha estado brutal. Es verdad que al final hemos tenido un poquito de... Esh. Esh. Con la pelea de la estación del tren y después el boss final, que ha sido durísimo el boss final. Ha sido bastante duro. Aunque me costó más el primer boss que nos cargamos. Este que lanzaba como unos hachazos de energía. Ese me costó muchísimo más. Pero bueno, este también ha estado duro, ¿eh? De hecho, pensaba que no me iba a dar ni tiempo. Que iba a tener que hacer otro vídeo solamente matando al boss. Bueno, la gente. Lo he dicho. Un juego frenético, un juego visceral, gore, brutal. O sea, una auténtica pasada. Para mí, personalmente, uno de los mejores shooter que hay. Por encima de Call of Duty. Por encima de cualquiera que se ponga. O sea, la jugabilidad de este juego es tremenda. O sea, la velocidad... Ya os digo, es que deja en pañales a cualquier shooter este juego. Y Doom Eternal, aunque no me gusta tanto como este por la música. Pero la música de este me gusta muchísimo más. Este hay un par de temas que son... En fin. Para qué comentarlo. Ya lo habéis escuchado. Hay un par de temas que son brutales. Quitando eso, Doom Eternal incluso deja en pañales a este. O sea, que imaginaos el nivelazo que tienen estos juegos, los Doom. Y nada, gente. Ya os digo, visualmente... Ahora que he visto ahí Visual Fx, visualmente el juego se ve genial. Se ve muy bonito para ser de 2016. La verdad, le da un buen repaso a la mitad de los juegos que... Que salen actualmente, de hecho. Incluso shooters. Y nada más, gente. Ya me voy a ir despidiendo, de verdad. Os dejo con los créditos. Cuando terminen, yo ya corto. Y ya nos veremos en la próxima serie. Seguramente Doom Eternal la suba después dentro de... Dentro de unas cuantas series. No me quiero oxidar mucho para cuando juega Doom Eternal. Pero tampoco la voy a subir seguidamente de esta. Quiero tomarme un descanso de Doom. Es un juego muy frenético. Muy... Mucho reflejo. Mucha... Eso, están moviéndote constantemente. Y llega un momento en que cansa. Así que nada, ya os digo. Yo no sé en qué momento estaréis viendo esto de... Con respecto a qué serie habréis visto antes. Seguramente, mientras suba esta... Estaremos viendo The Last of Us. Terminando de verla. Y seguramente esté con la serie de Uncharted 1. Ya después de esta vendrán Uncharted 2. Vendrán unas cuantas series más. Me gustaría subir también el juego Erika. Aunque es como una peliculita, pero bueno. Por subirlo. Serán dos, tres capítulos como mucho. Y creo que ya han... Pues mira. Han duró menos los créditos que lo que yo... Ah, bueno. Sí, ahora aparece la... Ahora sí aparece la pantalla en negra. Pero se pueden omitir. Pues nada, lo dicho. Después de esta seguramente vendrá... Terminaremos The Last of Us 1 y 2. Que vendrá próximamente. Traeré Erika. Tengo pensado también traer... No sé si os gustará mucho. Pero bueno. Tengo pensado traer El Día del Tentáculo. Que también es un juego breve, cortito. Aunque sea de estos de Point and Click. Una aventura gráfica. También me gustaría traerlo. Que es un juego muy divertido. Y de los mejores juegos de la historia. Juego de culto. Y no sé. También me gustaría traer World of the Monsters. Que es de PlayStation 2. Que ese será breve. Ese será en uno o dos capitulitos yo creo. Me lo intentaré pasar con uno de los personajes. Y ya estaría. Solamente para que lo veáis un poquito. Y tampoco me voy a recrear con ese juego. De pasármelo con todos los personajes. Porque si no. Podríamos hacer una de las series más largas del canal. Y nada. Pensamientos de a futuro. Pues... No sé. Quizá empieza a traer la saga Resident Evil. No os lo comenté. Pero Resident Evil 2 Remake. No lo puedo grabar por un tema de copyright parece. No me deja darle a la capturadora. A la capturadora interna de la PlayStation 5 claro. El 3 si me deja. Pero el 3 empecé a grabarlo un día de... Hace ya unas cuantas semanas empecé a grabarlo. Pero me enfadé. Es malísimo el 3 Remake. Malísimo. Yo respeto al que le guste. Pero a mí me parece increíblemente malo el 3 Remake. No tiene nada que ver con el 3 original. Y nada. Seguramente lo que haré será traer el 1 Remake. Brutal ese juego. El 2 Remake no sé si intentar... No sé si se podrá grabar en un directo. Igual un día hago directo así de gratis. Aunque no se pase nadie por ahí. Pero bueno. Por traerlo al canal también y dejarlo ya subido. Y ya pues en algún momento me armaré de valor y jugaré al 3 Remake. Y no sé. Más jueguecillos. Pues eso sí. Doom Eternal a futuro. Crash Bandicoot tal vez lo traiga. Quería traerlo en un principio sin morir. Pero que va. No. Hay una parte que soy incapaz de hacerlo. Lo conseguí una vez. Pero me mataron en un bug. Y ya las siguientes veces que lo estoy intentando ya no lo conseguía. Ya me mataba. Me moría yo normalmente. Y seguramente la serie que voy a empezar justo después de esta. De que la termine de grabar. Vamos. Como que me voy a poner ahora en un momentito. Con Demon's Souls. Seguramente me ponga. Empezaremos la aventura ya. Esta vez no será Garbanzin. Garbanzin volverá en Dark Souls 3. Pero sí que vendrán las aventuras de... No sé. Su padre. Aceituno. Pues nada gente. Y ya tendré que ir viendo yo. A ver qué otras sagas puedo traer. O qué series puedo traer. Mejor dicho. Resident Evil 4 también. Me gustaría traerlo un montón. No sé. God of War también me voy a poner dentro de poco. Me gustaría ponerme con God of War 2018. Que es el otro God of War que puede jugar en PlayStation 5. Y ya quitando eso. Ya tendré que ir viendo a más futuro. Porque eso ya os digo. Todo lo que estoy diciendo. Igual serán dentro de uno o dos meses. Empezarán a llegar. Así que nada gente. Lo vamos a ir dejando ya entonces por aquí. ¿De acuerdo? Voy a... Ya cortaré. Dejaré un minutito o dos más el... Que bueno. Tampoco no me puedo pasar. Porque ya llevamos casi 53 minutos. Así que no. Mejor lo voy a ir dejando por aquí. Ya que no hay música ni nada. Es una pantalla en negro sin más. Lo dicho. Muchas gracias por pasaros. Espero que lo hayáis disfrutado enormemente. Yo me lo he pasado bastante bien jugando este juego. Muy divertido. Excepto ya os digo las partes estas del final. Pero bueno. El juego en general muy divertido. Muy frenético. Muy... Es un juego para venirse arriba. Para venirse muy arriba. Así que nada gente. Como siempre os digo. Espero que os haya gustado mucho esta serie. Nos veremos en próximas series. Seguiremos con lo que estamos viendo actualmente. Que ya os digo. No sé exactamente que... Seguramente sea The Last of Us y Uncharted 1. Espero que también os estén molando por cierto. Y nada gente. Ya nos veremos en próximos vídeos. Chao. Chao.